Olvidaba decirte que ya no puedo con ellos Los hermanos o amigas que a veces pasan el tiempo Me contaba decirte que me sé como a ti Una luna e un misilio en el estilo Olvidaba decirte que era un peligro en el bello Y alucinaba y viste a un cerco de suerte Me contaba preguntarle si escapó en el bello Mi clamoría y viste a un cerco de suerte Olvidaba decirte que sí Me olvidaba ese momento Recetas de tu silla Me faltó reclamar La nevera y salvo un día Dije a toda la gente Que es hoy bastante raro Muchas veces presente como siempre Lejamos No, 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 no Madre mía, bienvenido Te resuelto a mi pensar Mira, fija, tu fijo No es ni bueno ni malo Es que sabe la vida Es una bomba absurda Una niña Que se morra en una bomba Pero desde hace tiempo Leño lleno mi armario De canciones, de sueños Para cada escenario Que cuando oye tu alcanza Esa mujer, esa mujer Me abriga Con su beso no hay balas No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no